Estimado señor Starwick, hombres contratados, atacaremos mañana. La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción indefinidamente. Gladstone será más manejable. Que el padre, etcétera, etcétera... B. Así que Starwick está metido en la política, ¿eh? Debo entrar en ese club de Sinovay y averiguar quién es B. Ten mucho cuidado por el parlamento. Claro, como siempre. Tu indiscreción en el Banco de Inglaterra casi lleva el colapso a la moneda británica. Casi, tú lo has dicho. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra, Ipi. Casi.